¿Qué sucedió en esta Argentina? Claro, mirá, yo, o sea, primero, cuando le doy la mano a Agustín Rossi, le digo, mirá, bueno, no puedo negar que soy un productor autoconvocado que estuvo en un reclamo en el 2008, pero hoy la situación me pone en otro lugar, estoy representando a una institución y vengo en mandato de la misma a presentar este proyecto. Bueno, o sea, cuando llega la invitación al área industrial formal, yo convoco a la comisión directiva, el domingo 7 de la tarde nos estábamos reuniendo para decidir qué es lo que se iba a hacer, y bueno, o sea, salió de esta reunión que el día lunes, bueno, había que presentar, no descartar por una cuestión personal ni ningún tipo de bandería política, sino proyectar la institución a la cual uno pertenece y está representando en este momento, y me parece que es lo más lógico. ¿Qué impresión te quedó de la presentación del proyecto y a la vez lo que pudiste charlar con Agustín Rossi? Sí, yo, o sea, te quiero aclarar algo, no fui a sacarme ninguna foto, sino, digamos, a un costadito. Bueno, los muchachos, los colegas de Arupino, Hugo Basso, la gente del Diferente, que dice, aparte de fotos que hemos mostrado en la presencia de Agustín Rossi, que sacó nuestro corresponsal, Carlos Monti, dice, de Venado, trajeron la foto, dice, de la tapa, que era verlo a Agustín Rossi con Natalio Latanzi. Bueno, te agradezco la exposición, o sea, me pones adelante, decir, bueno, verlo a Agustín Rossi con Natalio Latanzi, pero bueno, yo, o sea, te vuelvo a repetir, fuimos a presentar el proyecto, había mucha gente de Rufino, bueno, me presento, le presento el proyecto, me pregunta Agustín Rossi, dice, ¿qué se trata de esto? Bueno, se trata de esto, de esto, de esto y del otro, estaba muy explícito, muy práctico, que también le digo, bueno, lo que vos repetías, hoy la situación es totalmente diferente, estamos en otro lugar representando. Y puntualmente, si vos me preguntás en lo personal, como lo acabas de hacer, yo en aquel momento representé y sigo representando autoconvocados, y no veo ningún impedimento, yo creo que es una madurez personal, política, que esperamos de varios dirigentes que la tengan, que me parece que ante la expectativa o la ilusión de proyectar una institución o como sea, hay que hacerlo, o sea, si cada uno de los dirigentes políticos que tenemos en el país hicieran las cosas como se vio, digamos, yo donde me hago presente, siendo un enemigo acérrimo, pero yo no estoy peleado ni bajo ningún punto de vista, simplemente fui parte de una protesta que llevé adelante, que fue una etapa para mí. Entonces, no nos podemos quedar estáticamente en base a esta protesta y decir, bueno, no hacemos nada y nos quedamos empacados acá en la ruta y no traccionamos para ningún lugar. Creo que la Argentina tiene que seguir traccionando, o sea, facturando, o sea, dando puestos de trabajo, pero bueno, hoy estamos en otra etapa. La etapa que estamos hoy es la de la propuesta. Fíjate que anoche, en un programa televisivo a nivel nacional, le hacen la pregunta al presidente de la Federación Agraria, si la última, que hace poco tiempo, de llevar nuevamente a los productores agropecuarios, no fue una equivocación de las tres entidades del campo. Dicen yo, en forma personal lo digo, dicen no en nombre de las tres instituciones, pero creo que sí, que nos equivocamos. Porque las cosas ya han ido cambiando, el escenario es otro, como vos estás mencionando, ¿no? Claro, son etapas, digamos, no nos podemos quedar con la fuerza del campo del 2008. O sea, acá yo creo que hay que ser inteligente, hay que presentar propuestas, que es lo que estaba pidiendo, el oficialismo que es cuestionado hoy la oposición por falta de propuestas, no nos podemos quedar con la crítica, tenemos que presentar las propuestas. Ahora sí, esta es una segunda etapa. Ahora pasamos a la tercera. Nosotros estamos en la etapa de la respuesta hoy, ¿no? Nosotros presentamos ya, si bien del área industrial, la propuesta, como lo pide el gobierno oficialista, estamos en la etapa de la respuesta. Ahora tenemos que ver si de la respuesta, después no la tenemos, ¿a dónde pasamos? ¿A la propuesta nuevamente o a la protesta? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser inteligente y decir, bueno, yo no me veleteo con ningún funcionario, yo estoy haciendo uso de mis facultades dentro de la responsabilidad que tengo que tener en la representación de una institución bajo el mandato que me confieren los integrantes de la comisión directiva del área industrial y así lo llevé adelante. O sea, yo no puedo llevar por delante las ideas personales, yo puedo disentir en un montón de cuestiones, un montón de cosas con Agustín Rossi, pues no comparto el discurso nacional ni el discurso personal que tiene él, que para mí es netamente del conurbano bonaerense, en el interior tenemos totalmente una realidad diferente, la que vivimos todos los días, o sea, el país se está proyectando que anda maravillosamente bien, o sea, con índices de crecimiento entre un 5 y un 6%, yo no lo comparto para nada. Pero por eso no voy a dejar de gestionar ni presentar proyectos ni ir a ninguna disertación que tiene que ser para interiorizarse y poder definir algunas cuestiones. Yo creo que esa es mi forma de pensar a través que comparten algunos de los integrantes de la comisión directiva como es el área industrial. Natalio, tomate un mate, hacemos una pausa y entramos en otro tema que venís trabajando y cada vez que uno habla con la gente de la comisión del proyecto de autovía, nos dicen que, bueno, vos le estás dando un empuje que eso no lo tiene, son gente de la mayoría mayor y que vos de Rufino estás empujando muchísimo con este proyecto de la 33. ¿Qué es y qué le podemos decir a la gente hoy después de todos estos anuncios de la parte política? ¿Cómo ves toda esta situación? Bueno, mirá, yo primero voy a terminar algo, una anécdota que referenciándome a lo que fue la presentación de este proyecto del área industrial en Venado, cuando entré a darle la carpeta a Rossi, todos me decían, y bueno, los productos de la concubina del gallo, y yo dije, ¿dónde los traés? ¿Viste? Digo, no, bueno, yo traigo los productos de la fecundación de mi madre y mi padre, digo, la traigo acá, digo, nada más, digo, no, el producto de la concubina del gallo. Bueno, eso me quedó una anécdota. Una anécdota. Bueno, me preguntabas del tema con respecto a la autovía, ¿no? Autovía. Bueno, mirá, tuvimos una reunión muy positiva el jueves pasado en Buenos Aires, que nos vinimos todos muy contentos, fue una sorpresa, o sea, cuando estuvimos con Vialidad Nacional, hay que decir que hoy, digamos, el órgano ejecutor de la obra de la autovía 33 a la O-012, va a ser Vialidad Nacional, ya no tiene más nada que ver, o COVID, digamos, con el órgano ejecutor de la obra. Bueno, o sea, en esto hay que ser claro y transmitirle a la gente la verdad. La verdad significa en que nosotros nos desayunamos con que, hasta el momento, nosotros llegamos ahí, y no había más que una carpetita de dos o tres hojas de lo que se había hecho hasta el momento. O sea, dicho por gente de Vialidad en la reunión, o sea, hasta el momento no hay nada. Esto significa, o sea, para ser claro, que sí está la voluntad de empezar a trabajar, y yo creo que ya hoy deben estar trabajando, lo que había hasta ahora no era sustentable, ni siquiera fue un proyecto. Esa es la realidad. No fue ni siquiera un proyecto, fue un estudio de una empresa privada que es un estudio de una empresa privada.